El problema está que si nosotros no trabajamos a tiempo, sí el problema se puede generar. A veces es un asunto de trabajo a tiempo, para que en una ocasión más adelante no se nos dañe en el proceso de trabajo. A veces prevenir es mejor que lamentar. Por ende estamos aquí hoy, antes de prevenir un inconveniente lo estamos tratando de resolver antes. Lo que lo expecto en electricidad es que han ordenado que deben de hacer su trabajo y entonces el presidente ha determinado que deben de hacer el trabajo. Este viernes las instalaciones del Congreso lucían solitarias, la seguridad interna y presencia de los técnicos encargados de corregir las fallas eléctricas y los responsables del proceso de reconstrucción de la estructura legislativa.